La verdad que fue una carrera dura, al principio tuve que aguantar a Bruno, que realmente venía muy bien. Estaba muy complicado en el frenaje de horquilla, me descontaban mucho. Cuando quería frenar más adentro, bloqueaba y no podía ir más rápido. Pero bueno, por suerte en el resto del circuito el auto no funcionaba muy bien y pude aguantar la posición. Y sobre el final, a Manu la verdad que era en el mismo sector, siempre en el frenaje de horquilla, era donde estaba más complicado yo. Pero bueno, por suerte las veces que me pasé un poquito de largo no obtuvieron el lugar para pasarme. Y en la última vuelta salgo patinando, pensé que ahí me podía llegar a pasar. Pero bueno, por suerte aceleramos dentro de todo bien y pudimos aguantar la posición. Nos sirve mucho la carrera para sumar puntos, llegamos terceros en el campeonato, muy cerca del segundo. Y nos vamos segundos, así que es importante. Era muy importante ganar, pero bueno, busqué hasta donde pude y no se dio. Así que contento igual, agradecido como te dije antes al equipo y felicitar a ellos dos. Bueno, bueno, el segundo podio del año. Creo que una carrera linda. En un relanceamiento quise intentar para afuera con Manu. Me aprieta un cachito, se me mete Mauricio para adentro, le pude hacer la tijera. Creo que esa fue la situación quizás más arriesgada de la carrera. Pensé que estábamos muy al límite, pero bueno, salió la maniobra. Después los pude correr a ellos dos que venían muy rápido, se venían peleando un poco. Y bueno, sobre el final traté de intentar estar cerquita para ver si se tocaban. Pero bueno, por suerte entramos los tres en el podio, no pasó nada raro. A mí me sirven mucho por los puntos, yo estoy entrando a playoff. Así que bueno, nada, a tratar de seguir así, agradecerle a todo el equipo, a todos los sponsors. Ahora a toda la gente de la cochea que vino a la carrera y bueno, seguramente que van a realizar una caravana para volvernos allá y disfrutar con la gente que nos sigue.